... Sin duda los acontecimientos celebrados en la batalla de las Termópilas... ...constituyen uno de los hitos de nuestra primigenia civilización occidental. En dicho paso se pusieron en solfa los mejores valores de los europeos... ...de los griegos por entonces considerados potencia esencial... ...cultura esencial del mapa del viejo continente. En la batalla de las Termópilas aquel grupo reducido de griegos... ...a cuyo frente estaba Leónidas I de Esparta... ...pues dio buena medida de lo que sería el futuro. Y desde luego que los vencidos fueron los griegos... ...pero los persas tenían mucho que decir, no en vano... ...eran el imperio más colosal que habían visto los tiempos hasta entonces. Jerjes recibió una tremenda lección... ...no aprendió de lo que sufrió su padre... ...diez años antes en la batalla de Maratón, su padre Darío... ...y gracias a las Termópilas... ...y a lo que vino después en batallas como Platea y Salamina... ...Grecia consiguió su libertad... ...consiguió al fin librarse de la amenaza MEDA. Pero retrocedamos un poquito más en la cronología humana... ...y vamos a ubicarnos en el siglo XI antes de Cristo. En dicho tiempo, los Dorios, uno de los eternos pueblos griegos... ...tomó posesión de la Cedemonia. En la actualidad, esa región llamada Laconia... ...apenas tiene 3.500 kilómetros cuadrados... ...y a fe que era un territorio difícil... ...y de escasa población. Aún así, los Dorios se implantaron... ...sometidos siempre a la hostilidad de las tribus locales... ...a la rigurosidad climática... ...y a la sensación de verse amenazados de forma constante... ...por todos los que le rodeaban. De ese modo, los Dorios crearon un sentimiento... ...un espíritu de grupo... ...que les haría prevalecer... ...ante cualquier peligro externo. Fue la forja sin duda de la indiosincrasia espartana... ...porque los espartanos... ...fueron herederos de aquellos Dorios. La Cedemonia es un territorio... ...sometido a la defensa de un valle... ...el valle del río Eurotas... ...a unos 32 kilómetros y medio del mar... ...pero un valle de muy fácil defensa... ...de gran parapeto para sus moradores. No en vano, los espartanos siempre dijeron... ...ufanos y algo soberbios acaso... ...que sus ciudades espartanas... ...se podían defender sin muros... ...pues controlando los pasos de Eurotas... ...era más que suficiente... ...para que Esparta siguiera libre. Cabe comentar que Esparta... ...era una agrupación de cinco pueblos... ...con casas muy austeras... ...de adobe y paja... ...y algunos edificios públicos. Su población nunca fue numerosa... ...y aún menos... ...debido a las estrictas medidas... ...que se adoptaban en torno a los discapacitados. La máxima altura de aquel valle del Eurotas... ...era el monte Teijeto. Y los espartanos tenían por costumbre... ...por terrible y fatídica costumbre... ...arrojar desde las alturas del Teijeto... ...a todos aquellos considerados incapaces... ...imperfectos. De esa guisa... ...discapacitados físicos y psíquicos... ...eran eliminados sistemáticamente. Eso contribuyó, está claro... ...a la merma de la población... ...amén de las numerosas bajas... ...contraídas siempre en los cuantiosos... ...conflictos bélicos que libraba a Esparta. Cuando Roma... ...tomó definitivamente Esparta... ...en 146 a.C., justo cuando se libraban combates en Hispania... ...contra las tropas de Viriato... ...pues en ese tiempo Esparta cayó casi sin oposición... ...porque apenas quedaba gente para defenderla. Tal era la rigurosidad... ...a la que eran sometidas las gentes de Esparta. Y es que vivían... ...en permanente contacto con la guerra. La contienda... ...era su leitmotiv... ...el lema, lo que les impulsaba... ...a seguir un año más... ...un mes más, un día más, un minuto más... ...y en consecuencia se preparaban desde bien pequeños. En Esparta existían... ...tres clases sociales. Por un lado los homoi... ...los iguales, los ciudadanos libres... ...que podían pertenecer al ejército... ...a las instituciones públicas... ...a las acciones de gobierno para Esparta. Por otro lado estaba una especie de burguesía... ...o de clase media... ...conformada por ciudadanos de tribus... ...o de ciudades asimiladas por Esparta... ...prisioneros de guerra... ...que quedaban en libertad... ...con la única condición de no tomar las armas jamás. Y finalmente... ...estaban los silotas... ...los esclavos... ...los que siempre llevaban la peor parte. Como digo... ...nunca fueron numerosos los espartanos. En el siglo VII a.C. ...se pudo constatar un número de 9.000 hoplitas... ...los hoplitas eran los guerreros de la época... ...la infantería de la época... ...pues esos 9.000... ...que integraban el ejército de Esparta. En el siglo V... ...Centuria... ...en la que se dio el combate de las Termópilas... ...el ejército espartano... ...apena llegaba a los 8.000 efectivos. Un siglo más tarde... ...no eran más de 3.600. Y así... ...hasta su disolución total... ...en el siglo II a.C. ...en el siglo II a.C. Pero ¿cómo se preparaban para la guerra los espartanos? Digamos que... ...desde su nacimiento... ...si el niño era sano... ...si el niño era perfecto... ...pues a este niño... ...se le permitía deambular libre... ...por las calles de las ciudades espartanas. Un tiempo infantil... ...que apenas duraba 6 años. ...pues cuando cumplían los 7... ...ya pertenecían de forma indisoluble... ...al ejército... ...al ejército de Esparta. Desde los 7 años eran movilizados. Y existían diversos estadíos... ...diversas graduaciones... ...para estos jóvenes muchachos... ...que se entrenaban para la guerra. Entre los 8 y 11 años... ...eran considerados... ...chiquillos o lobeznos. Grupos de jovenzuelos... ...dirigidos por sus mayores. De los 12 a los 15 años de edad... ...se les conocía... ...como muchachos. Y de los 16 a los 20... ...eran llamados irenes... ...en diferentes grados... ...efebo de primer grado... ...de segundo, de tercero y de cuarto... ...pues a los 20 años de edad... ...el espartano... ...ya se le podía considerar... ...suficientemente preparado... ...para integrarse en el ejército... ...de su ciudad. Y aquí viene el dato... ...llamativo. Desde esos 20 años de edad... ...hasta los 60... ...no dejaban de formar parte... ...de ese ejército. 40 años... ...unidos a la milicia. Valga como ejemplo... ...que esa rigurosidad... ...llegaba a tal extremo... ...que al espartano... ...al soldado espartano... ...no se le permitía el matrimonio... ...hasta que no hubiese cumplido... ...los 30 años de edad. Solo entonces... ...se podía desposar... ...con una joven de la ciudad. Una vez cumplidos los 60... ...se les liberaba... ...se les licenciaba... ...y de esa forma... ...podían formar parte... ...del Senado... ...o ser pedónomos... ...esto es... ...instructores de los muchachos... ...o de los lobeznos... ...o asumir... ...otras funciones civiles. Pero ya veis... ...que desde los 20... ...hasta los 60... ...los espartanos varones... ...eran ante todo... ...oplitas. Guerreros... ...sacrificados... ...en pos... ...de la defensa de su ciudad. El adiestramiento... ...era terrible. Desde los 7 años... ...los niños... ...eran agrupados... ...dormían en estancias colectivas... ...con... ...lúgubres... ...camas... ...escasas... ...camas... ...de leche... ...con lechos de... ...de caña... ...unas mantas... ...muy ásperas... ...y... ...y duras... ...tal y como pretendían... ...los pedónomos... ...para sus... ...educandos... ...querían que fuesen... ...de esa misma condición... ...se les preparaba... ...para lo peor... ...para una hostilidad inevitable... ...para luchar... ...para sufrir... ...para sacrificarse... ...se les daba una alimentación... ...insuficiente... ...para que ellos... ...se buscasen la vida... ...para que se las ingeniasen... ...a fin de conseguir comida... ...pero... ...si se les pillaba... ...robando en las granjas... ...circundantes a las ciudades de Esparta... ...eran sometidos... ...a durísimos castigos físicos... ...en la práctica... ...cada muchacho... ...cada lobezno... ...cada Irene... ...era azotado a diario... ...para que se curtiese... ...para que supiese... ...cómo era el dolor... ...para que se preparase... ...para morir si era necesario... ...las condiciones de vida... ...eran muy exigentes... ...y algunos... ...muchachos... ...no lo soportaban... ...entonces eran arrojados... ...desde el monte Teijeto... ...o morían en el intento... ...al fin... ...con 20 años de edad cumplidos... ...llegaba el momento... ...más duro... ...para un hoplita espartano... ...que lo quisiera ser... ...y este era el de la caza del hombre... ...por el hombre... ...la Critia... ...las famosas Critias espartanas... ...consistían... ...en cazar ilotas... ...esclavos... ...así... ...como suena... ...al ilota se le daba una oportunidad... ...de ser libre... ...si conseguía escapar... ...pues podía ser libre... ...pero casi siempre... ...los aspirantes a hoplitas... ...daban... ...caza a sus presas... ...y mataban... ...a sus ilotas... ...era el momento... ...de asumir el rango de hoplita... ...había matado... ...había tenido su baño de sangre... ...el hoplita era abrazado... ...por sus compañeros... ...y ya podía formar parte del ejército... ...un ejército... ...que como antes mencionábamos... ...no era muy numeroso... ...en los tiempos de las termópilas... ...eran apenas unos 8.000 efectivos... ...que se distribuían... ...en divisiones... ...la unidad táctica esencial... ...del ejército espartano... ...era el lojos... ...el lojos estaba... ...eh... ...liderado por un... ...lojodas... ...y... ...y bueno pues... ...este... ...hombre... ...que en la actualidad... ...en el ejército griego vendría a ser un capitán... ...mandaba... ...100 hombres... ...dos compañías... ...cada compañía tenía 50 hombres... ...50 hoplitas... ...y estas dos se agrupaban en un lojos... ...finalmente... ...seis lojos... ...formaban una división... ...el equivalente a un batallón... ...de la actualidad... ...esa era la forma de combatir... ...de guerrear de los hoplitas... ...los cuales estaban... ...sumamente instruidos... ...en el manejo de las armas de la época... ...ellos por ejemplo... ...tenían lanzas... ...larguísimas... ...procedentes del fresno... ...que usaban... ...con absoluta eficacia... ...pero también la espada... ...una terrible espada cortante... ...pesadísima... ...o sus escudos inmensos... ...redondos... ...y es el escudo también... ...motivo de un ritual... ...que se daba en Esparta... ...antes de que los hoplitas partieran al combate... ...se cuenta... ...que las madres orgullosas... ...al ver a sus hijos... ...armados... ...preparados para la guerra... ...entregaban el escudo de guerra... ...a sus vástagos... ...con una frase... ...volverás a Esparta... ...con esto... ...o sobre esto... ...de esa manera... ...indicaban a su hijo... ...que sólo podrían regresar... ...a su ciudad natal... ...con honor... ...y eso suponía... ...volver portando el escudo... ...tras la victoria... ...o encima del escudo... ...muerto... ...por el enemigo... ...sólo se podía regresar... ...con gloria... ...en el siglo VI... ...antes de Cristo... ...Esparta... ...adoptaba de forma... ...definitiva... ...la monarquía... ...en ese tiempo... ...otras ciudades... ...como Atenas... ...Tebas... ...pues habían ya... ...empezado... ...o habían iniciado... ...su avance... ...hacia la democracia... ...en cambio... ...Esparta... ...quiso ser monárquica... ...la diarquía... ...era la... ...el uso más habitual... ...dos reyes... ...uno destinado... ...a la administración civil... ...a las cosas de la ciudad... ...y otro a la guerra... ...Leónidas I... ...se encontraba... ...en semejante condición... ...era el rey... ...encargado de guerrear... ...de defender a Esparta... ...con las armas... ...en ese siglo VI... ...como digo... ...Pues Licurgo... ...ocupó un lugar... ...preminente... ...en la sociedad espartana... ...él dicen... ...que fue el que confirió... ...a Esparta... ...su idiosincrasia... ...su constitución... ...su forma de entender... ...la existencia... ...Licurgo es un personaje... ...que nos entrega la historia... ...rodeado por la bruma... ...y es difícil precisar... ...su ubicación exacta... ...y si realmente existió... ...aunque algunos dicen... ...los más... ...que sí... ...que Licurgo existió... ...y que fue casi casi... ...el padre fundador... ...de la patria espartana... ...pero ahora centrémonos... ...en nuestro protagonista... ...de nuestros pasajes de la historia... ...Leónidas I... ...perteneciente... ...al linaje de los Ágidas... ...se casó con Gorgo... ...una princesa bellísima... ...y por ese motivo... ...canzó la jefatura... ...canzó el trono de Esparta... ...en 491 a.C. ...él había nacido... ...en el último tercio del siglo VI... ...por tanto era un joven aguerrido... ...e instruido como antes hemos dicho... ...en el rigor más absoluto... ...un hombre sano... ...de mente lúcida... ...y dispuesto a llevar... ...las directrices... ...las leyes de Esparta... ...hasta las últimas consecuencias... ...y a dar sentido a su vida... ...en un combate peculiar... ...singular... ...como jamás antes había visto... ...bien parece que las termópilas... ...fueron diseñadas... ...para mayor gloria... ...de Leónidas... ...y sus hombres... ...nos encontramos... ...en el siglo V... ...antes de Cristo... ...las guerras médicas... ...fueron sangrientas... ...absolutamente virulentas... ...y acabaron con la vida... ...de miles... ...cientos de miles... ...de soldados en uno y otro bando... ...pues el imperio persa... ...se expandía sin casi oposición... ...por entonces... ...y desde Anatolia... ...amenazaba seriamente... ...la península Helena... ...en 491... ...Darío, el gran Darío... ...intentó la invasión de Grecia... ...pero fue rechazado... ...tras la gran batalla de Maratón... ...aquella en la que... ...Filipides, el soldado Filipides... ...corrió... ...sin cesar... ...42 kilómetros... ...195 metros... ...inaugurando una disciplina olímpica... ...la Maratón... ...pero es que la noticia... ...era tan alegre... ...habían vencido los griegos... ...y eso había que comunicarlo en Atenas... ...y precisamente esos 42 kilómetros... ...195 metros... ...era la distancia... ...entre las llanuras de Maratón... ...y Atenas... ...y a los persas... ...volvieron... ...con la mirada baja... ...y muy humillados... ...siempre se comentó... ...que Darío había subestimado... ...el poder bélico de los griegos... ...y que no había llevado... ...una expedición punitiva... ...lo suficientemente contundente... ...para ese fin... ...para someter a los griegos... ...para anexionarse Grecia... ...de una vez por todas... ...Darío regresó a su tierra derrotado... ...pero su hijo... ...iba a tomar muy buena nota... ...en 485 ocupó el trono... ...Jerges... ...el gran Jerges... ...quería pasar a la historia... ...como el que sometió a Grecia... ...y en consecuencia se dispuso... ...a pertrechar un ejército... ...como jamás se había visto... ...hoy en día los investigadores... ...no se ponen de acuerdo... ...en la estimación de cifras... ...los más conservadores... ...apuntan unos 240.000 hombres... ...en torno a Jerges... ...los más optimistas... ...elevan ese dato... ...hasta los 2 millones... ...en todo caso... ...no es descabellado pensar... ...que en torno al millón de soldados... ...de procedencia multinacional... ...porque el imperio persa... ...así lo mantenía... ...venían soldados de cualquier región... ...de cualquier provincia... ...y era tan extenso el imperio... ...que bueno, era una miscelánea... ...una miscelánea muy homogénea... ...de gentes las que conformaban el ejército... ...pero entre ellos... ...destacaba una tropa de élite... ...gente muy especial... ...guardias... ...que juraban lealtad hasta la muerte a su emperador... ...eran los inmortales... ...los mejores soldados de Persia... ...ellos encabezaban la vanguardia... ...del ejército Medo... ...los orientales no estaban dispuestos... ...a dejar pasar su oportunidad... ...y no sin esfuerzo... ...pues cruzar el Bósforo... ...los dar danelos... ...puso muchas bajas para los persas... ...pero al fin pusieron pie... ...en Grecia... ...avanzaron sobre Macedonia... ...después giraron... ...y amenazaron directamente... ...a toda la extensión Helena... ...¿qué habían hecho los griegos hasta entonces? ...en el año 481... ...se reunieron los griegos... ...era un congreso panhelénico... ...celebrado en Corinto... ...donde se habló de la gravedad del momento... ...en aquellos años... ...los griegos estaban desunidos... ...como siempre... ...enfrentados en guerras fratricidas... ...guerras tremendas, sangrientas... ...que lo único que provocaban... ...era la merma constante de la población... ...pero al fin determinaron unirse... ...ante la amenaza extranjera... ...sólo Atenas y Esparta... ...ofrecieron la totalidad de sus ejércitos... ...otras ciudades... ...como Tespia o Tebas... ...ofrecieron lo que pudieron... ...lo que contaban... ...lo que buenamente tenían... ...en total... ...los griegos lograron agrupar... ...unos 7.000 hombres... ...algunos elevan la cifra a unos 10.000... ...pero digamos que 7.000... ...fueron los que se pusieron bajo el mando de Leónidas I... ...convertido en comandante de semejante grupo... ...por tanto... ...un año antes de la invasión persa... ...los griegos ya estaban preparados... ...en la medida de sus posibilidades... ...pues bien es cierto que 7.000 soldados... ...iban a tener la situación muy difícil... ...muy complicada... ...ante el rodillo... ...de la mejor maquinaria bélica de la época... ...más de 240.000 hombres... ...con máquinas de guerra... ...con animales de combate... ...con tropas bien escogidas... ...incluso griegos... ...pues... ...entre los hombres de Jerjes... ...estaban... ...griegos del exilio... ...griegos que no habían tenido buena fortuna... ...en su tierra natal... ...y que se habían alistado como mercenarios... ...en el ejército multinacional de los persas... ...ahí estaba Demarato... ...un antiguo rey de Esparta... ...que ahora era buen asesor... ...en la conquista, invasión y conquista de Grecia... ...Jerjes consultaba con frecuencia a Demarato... ...y éste le dio informes muy valiosos... ...sobre el potencial bélico de los espartanos... ...le dijo que en ese momento... ...había 8.000 soldados en torno a Esparta... ...y que seguramente... ...acudirían en tropel como uno solo... ...a la defensa de Grecia... ...Leonidas... ...consciente... ...de lo que se le venía encima... ...decidió optar por la estrategia de la defensa... ...permanecer a la defensiva... ...e intentar contener a los persas... ...todo lo posible... ...hasta que los griegos se organizasen mejor... ...y pudiesen dar batalla en el interior del país... ...buscó... ...un lugar adecuado para semejante propósito... ...y lo encontró... ...a 160 kilómetros al noroeste de Atenas... ...era el paso de las Termópilas... ...un estrecho pasillo... ...entre los acantilados... ...erizados... ...y el mar... ...que en algunos puntos apenas tenía 15 metros de anchura... ...era un lugar idóneo... ...para la defensa de los griegos... ...y Leónidas ordenó a sus hombres... ...que encaminasen sus pasos hacia las Termópilas... ...allí llegaron... ...en verano... ...de 480 a.C... ...justo... ...unas semanas antes de que lo hicieran los persas... ...la misión... ...de Leónidas y sus hombres... ...era la de aguantar... ...la de sostener los envites... ...aguantar las embestidas de los persas... ...todo lo posible... ...hasta que Grecia... ...se pudiese pertrechar... ...hasta que Grecia pudiese lanzar... ...una contraofensiva... ...Leónidas tenía muy claro... ...cuál era su objetivo... ...y posicionó a sus 7.000 hombres... ...en el paso de las Termópilas... ...siempre se ha dicho que Leónidas... ...fue al combate con 300 espartanos... ...esto no es así como luego contaremos... ...pero aquellos 7.000 griegos... ...habían tomado la iniciativa... ...y se habían posicionado tras un muro antiguo... ...construido por los tesalianos... ...para defenderse de los ataques focenses... ...sus eternos enemigos, los fócidos... ...había llegado el momento de la lucha... ...nos encontramos a finales de julio de 480... ...Leónidas pasa revista a sus hombres... ...y les encuentra absolutamente motivados... ...saben por qué están allí... ...y saben qué puede ocurrir con sus vidas... ...Leónidas decide clavar la bandera... ...la bandera de Esparta y por ende de Grecia... ...en aquel lugar, en las Termópilas... ...sólo hay un inconveniente... ...y es que a pesar de poder defender muy bien... ...con 7.000 hombres aquel estrecho pasillo... ...existen caminos circundantes a las Termópilas... ...que pueden poner en peligro la retaguardia de los griegos... ...por ejemplo, un camino... ...un camino ignorado por los persas... ...que circundaba el monte Oetas... ...el monte más importante de la zona... ...y ese camino que si era conocido por Leónidas... ...pues el rey espartano quiso protegerlo... ...y a tal fin dispuso una guardia focense... ...con pocos hombres, pero suficientes para advertir... ...si los persas descubrían al fin el sendero... ...llegó el momento fundamental... ...Jerges se puso frente a los griegos... ...y esperó cuatro días... ...a que estos se retirasen... ...tras entender que no se iban a retirar... ...ordenó un fulminante y primer ataque... ...para su sorpresa la vanguardia persa fue rechazada... ...los griegos estaban determinados a resistir hasta el fin... ...durante tres días... ...los persas fueron rechazados... ...dejando en el campo de batalla más de 20.000 muertos... ...Jerges no daba crédito a lo que estaba ocurriendo... ...pero en medio de la zozobra persa... ...llegó una feliz noticia... ...y es que una patrulla de exploradores... ...había contactado con un traidor de los griegos... ...este les ofreció... ...previo pago de una gran bolsa de oro... ...el conocimiento... ...el paso franco... ...por el sendero del monte Oetas... ...los griegos al fin... ...estaban... ...perdidos... ...los persas sólo tendrían que rodear el monte... ...atacar por la retaguardia y machacar... ...a los supervivientes... ...Leónidas supo... ...que los persas conocían aquel sendero... ...porque un soldado focense logró escapar... ...y se lo comunicó... ...y aquí es donde llega la gran decisión... ...el gran momento... ...Leónidas ordena... ...al grueso de su ejército que regrese... ...a Grecia para presentar batalla allí... ...pero que él se quedará... ...con un reducido escogido grupo... ...dispuesto a morir... ...dispuesto a sostener combate todo lo posible... ...y así... ...escogió a 300 espartanos... ...sólo aquellos que dejasen descendencia en su ciudad... ...sólo así... ...no se destrozarían familias enteras... ...así que los 300 que se escogieron... ...habían dejado a su familia... ...habían dejado el linaje en Esparta... ...y eligieron quedarse en torno a su jefe... ...también... ...700 trespianos... ...se incorporaron voluntarios al esfuerzo... ...y 400 tervanos forzados por el propio Leónidas... ...en consecuencia... ...1.400 griegos... ...se iban a enfrentar a los persas... ...en ese desesperado y postero intento... ...de contenerles... ...Jerges ofreció... ...la rendición... ...dijo que si se rendían los espartanos... ...les tratarían bien... ...pero Leónidas lo negó... ...no quiso rendirse... ...uno de los... ...hombres leales a Jerges dijo... ...cubriremos el cielo con nuestras flechas... ...un espartano... ...lamado Diógenes dijo... ...mejor así... ...a Esparta le gusta combatir en las sombras... ...esa misma noche... ...Leónidas lanzó una famosa proclama... ...que pasó a la historia... ...dijo... ...griegos... ...mañana... ...cenaremos con Hades... ...en el infierno... ...a la mañana siguiente... ...no decidió... ...no quiso esperar más... ...y él mismo encabezó... ...un ataque desesperado... ...contra los atónitos persas... ...a su orden... ...los más de mil griegos... ...saltaron el muro... ...y se lanzaron... ...al ataque... ...leónidas... ...fue el primero... ...o de los primeros... ...en morir... ...sus hombres... ...formaron en torno a él... ...para evitar que su cadáver... ...fuese despedazado... ...por los enemigos... ...durante minutos... ...las escenas macarras se sucedieron... ...las lanzas griegas... ...se partían por momentos... ...las espadas se mellaban... ...por el excesivo uso... ...las flechas... ...cubrieron el campo de batalla... ...al fin... ...más de mil griegos... ...sembraron con sus cuerpos yertos... ...el campo de batalla de las Termópilas... ...Jerges superó... ...aquel pequeño obstáculo... ...pero preguntó a Demaratos... ...dime... ...hay más como estos... ...y Demaratos asintiendo dijo... ...otros ocho mil al menos... ...aquel verano... ...fue calentito... ...tras la batalla celebrada el 11 de agosto... ...y 480 a.C. ...llegaron otras como Salamina... ...o Platea... ...el desastre fue total... ...para los orientales... ...y tuvieron que regresar... ...como lo habían hecho diez años antes... ...a sus tierras... ...las guerras médicas quedaban finiquitadas... ...y la memoria de Leónidas... ...ensalzada hasta la gloria... ...hoy en día se levanta un monumento... ...en el paso de las Termópilas... ...donde figura el siguiente lema... ...extranjero... ...ve a Esparta... ...y dile... ...que aquí yacemos por cumplir sus leyes... ...un hecho épico... ...un hecho mítico... ...que... ...que bueno... ...fue uno de los hitos... ...de la incipiente civilización occidental... ...y que aún hoy en día recordamos... ...con películas como Los 300... ...el célebre cómic de Frank Miller... ...que ha llegado a las pantallas... ...pero hoy hemos recordado... ...en los pasajes de la historia... ...la fidedigna memoria... ...de aquellos hombres... ...de aquellos... ...tespianos... ...tebanos... ...y espartanos... ...que ofrecieron sus vidas... ...en el lejano... ...en el muy lejano... ...paso de las Termópilas. ... ... Gracias por ver el video.